De ahí del Taipa, güey, me fui para el camarón pelado, güey. Ah. Y ahí conocí a un camarada que trabajaba ahí, y en la noche se iba al antro. Y dije, pera, está bien matado, dije yo, esa madre. Imagínate trabajar ahí todo el día, güey. Salía de ahí, güey, se iba al antro, güey. Nombre loco. Pero decía él, no, dice que nos han traído más ferias. ¿A poco sí? Se me hace como voy a salir de aquí, dice, del camarón pelado, güey. Sí. Y yo le dije, la neta, no, pues, qué rollo, invítame para allá, o qué. Y me dijo, no, pues sí. Y sí, el primer antro que yo trabajé fue, se llamaba La Cabina, güey. La Cabina me suena. Estaba ahí, güey, en la plaza 52, no sé qué rollo, donde está el Maseosare. Ah, sí, 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 sí. ¿Y? Pues ahí fue mi primer chamba, güey. No, pues, estaba bien pollo, güey. O sea, fue un verano de raza, la verdad, estaba bien brava la raza, güey. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, sin pagar, así. Sí, güey. Pues, uno está pollo, uno se confía de la raza, pues. Las morras, güey, son las más bravas, güey. La neta. ¿Dónde está esa plebe que malapaga, hija de la chingada, que nomás van y transean a los meseros? Ahorita ya no, ya, ahorita. Bueno, ya he contado yo cosas así, pero cuéntame, ¿cómo fue que se pelaron las morras o qué? No, pues que ahorita vamos a ir al baño y uno anda en putiza. Ah, pues, sí, mon. Y andas en el antro y pues está hasta el tronco, güey. Sí, mon. ¿Y cada mesero trae como dos, tres mesas, va? Sí, no, a veces hasta más, o cuentas abiertas, tragos y un cagadero. La neta, güey, seis mesas a veces en los antros sí está puteadón, güey. Y es una bomba del tiempo, güey, cada día que vas, güey. Diferente gente, güey. No, pues la bomba del tiempo te digo que puede pasar algo, güey. ¿Y cuántas razas han matado a los antros, güey? Todo ese mal pedo. ¿Nunca te tocó algo bélico? Mira, antes de eso, cuéntame bien más o menos cómo fue que te... ¿Cuántas morras había, Simón? Eran como unas cinco, güey. Y pues estaban con una botellita de roja, güey. Ah, güey. Y pues estaban pechoneando. Sí, pues. Ahí pedían botella, pues, y esa era como la más acá, pues, económica. Sí. Y ya estaban pechoneando. Y ya casi iba a acabar. Y dije, eh, no, le dije, pues, para cobrarla. Ah, sí, voy a ir al baño. Pues fueron al baño, yo creo, del de su casa, güey. Ya no las vi. Ya no las volví a ver. Oye, güey, y si me ha tocado. Yo tengo dos, tres conocidos, güey, que son meseros ahorita, güey. Pero también hay meseros que chingan gente, viejo. Ay, no, tan bien bravo eso, güey. Sí, güey. Hombre, güey, que te elevan la cuenta con el 30, güey. No, güey. Muchachos, dejan temblando uno la verga. Sí, me, no, me pasan un chingo cosas así, güey, de que yo, la neta, güey, nunca me, no me gustaba ser largo, güey, la neta. Y menos en esos rollos, güey, imagínate. Imagínate, te toca uno. No, pues, me tocó un morro, güey, que quiso cobrar una cuenta, güey, de así, de la nada. Cantar, güey, en los santos, cantar la cuenta es decirla así nomás sin traer algo en la mano, pues, o traes algo en la mano, pero cantarla, pues, es decir, ah, es tanto, ya. Y como esa raza a veces anda embutiza, güey, tiene un breal de feria, y, ah, Simón, porque se quieren pelar, pues, te la pagan, pues. Pero, tío, a un morro le pasó a eso, güey, que cobró una cuenta, güey, pero dijo un número cerrado, güey, pues, estaba muy mamón, pues. Sí, sí, sí. ¿Dónde se irá? Son 40 mil pesos. Y el vato se quedó, venga. Tráeme la cuenta y dice, si no dice eso exacto, te voy a matar a la... Inguia, su madre. Pues, mi morro, bien cagado, güey, ya no volvió, güey, se quedó arriba así del lugar y, y la neta, los dueños tuvieron que... Desafanar ahí. No, pues, pagarle la cuenta al vato para que no lo crea usurado en el lugar, porque si el vato lo mata ahí o algo, pues, el lugar es el que truena, güey. Sí, ah, güey. Le salió más barato a los vatos, güey. Pues, te digo, está bien cabrón la raza que anda mesereando. Esa no me la sabía, ese tipo de truete, güey. Hay que, hay que, ¿cómo se llama? Pues, trabajar, pero, pues... Ah, huevo. Es que hay ferias en feria. Honradamente, honradamente, tú sabes que aquí en Culiacán no hay feria. La neta, hay feria. Sí, porque la neta, eh, güey, si yo, que trataba de trabajar, güey, lo más legal posible, güey, raza que no creía, güey, porque también andan pedos, güey, y piensan que los estás trozando, güey, porque la neta ya están, ¿cómo se llama? Como mariscos, güey. Sí, ah, huevo. Y más si ya los han trozado. No, y un vato me dijo, y la neta, pues, uno escucha corridos y todo eso, güey, y cuando va alguien, ahí la misma raza dice, ah, anda tal gente y la roña. Ajá. Y no, pues, una cuenta, una cuenta en el baño, güey, que, no, tráela para el baño, mi hijo, en el baño, pues, estaba la luz y todo para revisarla, güey. ¿Quién pidió a esta madre, mi hijo? No, pues, aquel chavalo. Y al chavalo, no, porque sí. Esto, no, pues, la morra aquella. Ya cuadró todo, dijo, ah, ya está, la pagó y me dio propina bien, pues. Sí, pero legal, pues legal. Sí, pero legal. Sí, pero no ocupas andar ahí. Chingando gente. Pues peligrando, güey, tu vida. A huevo, a huevo. No, y si ha habido varios casos que matan meseros, güey. Me tocó saber de un caso hace mucho, güey. De nadie, güey, se me hace que tronaron a un, güey. Ándale. Por andar de largo nomás, pues. Hombre, güey. A un vato, según, güey, se la pasaron, güey. Esa charra son de cuando uno está mesereando, güey. Pues, cuentan historias, pues. Sí. De un vato, según, güey, que, según, está corrando bien arriba, así, pues. Y el vato traió botella, güey, y andaba así, pues, en butiza. Y al vato le pusieron la pistola y le dijeron, eh, no estás corrando más chingos, se estamos matando. Y el morro dijo, Sí, le van a dejar la jalele, pero apúrense porque trae un verano de chamba, dice. Y los vatos se rieron, güey, y le dio risa, le dio, güey. El vato dijo, güey, si le van a dejar la jalele, dice, que tengo un verano de chamba, güey. Pero, pero el morro no se había pasado de verano, ¿o sí? No, no, sí, según sí, pues. Pero como el vato le dio risa, güey. Y lo perdonaron. Y lo perdonaron, pues. Esas son las que escuché en así, en los... Ah, se pasó de verano, se fue. Esta perra es esa, güey. Sí, güey, imagínate que estás bien entrado, güey. A futbolistas, güey, también atendí. Raúl Enrique es uno que jugaba con Dorado, güey. Ahí. Ese vato, creo que un gol de él ascendió, güey, Dorados. Y, pues, el vato de aquí era el rey, pues. Iba a gusto, iba a los santos, así a veces, güey, tranqui. Y se tomaba unos traídos y se iba. Y la gente, la gente, si era buen cliente, güey, me daba más chingo, opina. Nomás con que le enseñaron a silla, güey, porque andaba como bien verguiados, así, de jugar, güey. Sí, güey. Pues, para sentarse, pues. Para estar a gusto. Para estar a gusto sentado. El vato sentado nomás ahí en el bar a gusto, pues, escuchando música. ¿Cuál fue la cuenta más grande que cobraste? Que cobré yo como de algunos cincuenta. Pero yo le andaba ayudando también. A veces a uno también le ayuda así como de ayudante a otros. Sí, sí. Y una cuenta, la verdad, eran como de ciento veinte mil pesos. Ay, tonto. Ay, en ese tiempo, ¿cuánto te tocó lo mejor de propina, güey? Que dices tú, eh, me cuajé. Pues, se me hace que esa vez que tendría coitemos, güey. Acá, ya vi. Sí, estaba en un privado, también cuando jugaban Dorados. Pero no porque haya sido coitemos, pues, porque ese día estaba hasta el tronco, güey. Y la neta, sí, pues, la raza repartiendo feria por donde sea, pues, déjame esto. O sea, él no fue el que te dejó la mayor propina, pero fue junto todo. Sí, pues, ya en la cuenta van sugeridas, pues, así que el 10%, si lo quieres dejar al cliente. Pero hay clientes que te dejan más, pues, la neta. Pero te digo, no ocupas andar, ¿cómo se llama? Ahí, perreándole de más, güey. No, pues, no ocupas andar. Alterando las cuentas. Sí, güey, porque sí hay feria, pues. Sí, güey. Porque razas que gastan un chingo, güey, la neta. Y aparte te dan más si te portas bien con ellos. Sí, sí, a huevo, pues, de eso se trata. Pero, ¿cuánto fue lo que agarraste de propina? Pues, sí, yo creo unos 20. No, ¿en una noche? Sí, pues, había razas, sí, güey, que te dicen, no, dame esto y te dan que... Hay razas que traen dólares, pues.